Ya, ya, ahora sí. 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 Ya, 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 ahora sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. empezar esta entrevista Bueno, les cuento más o menos lo que estoy ahora en este minuto trabajando, haciendo como una trabajo en un estudio potenciando la parte como de grabación, para hacer algunos experimentos como para la música que se viene más adelante en eso estoy como más o menos ocupado me gusta cocinar me gusta no sé cosas normales pero escuchar música, me encanta escuchar mucha música ver series pero nunca tanto pero ahora estoy un poquito más en eso pero más que nada escuchar música escuchar música nueva y componer claramente mezclar, hacer cosas en el estudio de grabación, así que en eso estoy ahora Bueno, ah bueno, please habla No, le voy a preguntar qué era lo que había hecho durante la pandemia y allá en Chile, cuánto tiempo estuvieron en cuarentena y cómo fue Bueno, todavía estamos todavía hay algunas comunas que nosotros le llamamos comunas como algunos sectores dentro de la región metropolitana de la capital que todavía están con algunas restricciones pero ya se levantaron varias pero bueno, en ese tiempo introspección nomás y tener que acostumbrarse como a vivir con los fantasmas de cada uno y nada, o sea aprender 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 cosas nuevas aprender a estar con su pareja feliz aprender varias cosas entonces eso más que nada fue como el el aprendizaje fue como la experiencia de estar ahora en cuarentena super entonces ya como entrando un poco más en materia para así llamarlo bueno malas en esos me me causa curiosidad el nombre cómo surgió ese nombre aparte el logo que casi que no lo entendíamos porque éramos como cómo es exactamente no tenemos como uno voltear el celular y toda la cosa cómo surgió toda esta idea ¿el logo tú decías o el nombre? todo todo bueno el nombre el nombre viene de un libro de Roberto Bolaño que se llama Los detectives salvajes Roberto Bolaño es un es un escritor chileno que está radicado en México y en realidad mira fue justo cuando estábamos en un momento con con Leo que en el tiempo era el bajista de la banda buscando un nombre y justo Leo me pasó un párrafo de ese libro que él él quería que encontráramos un nombre de ese párrafo sacar una interpretación de un de un párrafo que había ahí y finalmente abajo decía que todo esto se llevaba a cabo todo como este plan de los detectives salvajes se llevaba a cabo en un bar que se llamaba La Malacenda entonces fue como la Malacenda está perfecto entonces nos enamoramos del nombre le dimos hartas interpretaciones después también así que de ahí salió salió de ese libro y el logo bueno el logo también lo hizo Jean-Pierre Cabañas que es un ilustrador súper bacán acá en Chile y él hizo el logo también cuando estamos tocando en vivo lo ponemos atrás con unas luces entonces está súper chévere y bueno hablemos del video que veíamos al comienzo Arcano cómo fue el proceso para componer esta letra y también para crear este video tan interesante bueno la letra habla un poco como de un ser que viene a justiciar un poco en la tierra todas las cosas que el ser humano a veces ha hecho incluso justo está como el disco pegó justo cuando este tema de la pandemia entonces en parte es que el ser humano también se dé cuenta de todo lo que ha hecho que haga un recuento de todas las cosas que están bien y las cosas que están mal entonces justo Arcano también habla como una fantasía de un ser que viene de otro planeta a justiciar como las cosas que el ser humano ha hecho mal por ahí parte esa es la razón de la o sea la verdadera como temática y el videoclip que lo dirigió lo hicieron en Berlín que lo dirigió Kim Rox que es un artista también de allá de Berlín con Diego Castro también que Diego era guitarrista de la banda anteriormente y nada pues ahí el rollo del video también es como otra persona que en el fondo se empodera tiene como todo un rollo femenino porque el video es completamente femenino o sea son puras mujeres y habla también como de este ser que ellos dieron vuelta a la idea y este ser que como abusa y que en el fondo tiene el poder y después con esta persona que es como un esclavo con esta mujer que está ahí en el fondo después se vuelven a juntar los dos y termina como en este rollo como quien se junta el poder con la esclavitud con el deseo con o sea es una locura vea lo hartas veces listo y bueno acerca de la banda que comenzamos anterior de lo del video bueno como comenzó la banda pues como se crearon todo para llegar a crearla y aparte de eso como lograron el género bueno la banda partió base como de improvisaciones con con un amigo baterista que que nada pues no habíamos topado en varios proyectos veníamos tocando ya de muchos años antes y y este fue como más que nada mi arranque de hacer algo un poquito más más personal en ese momento y empezamos a improvisar fueron improvisaciones tratando de de seguir como una como una idea de como una música bien para adelante que sea como bien energética también tener este rollo cuando uno está tocando en vivo también de que sea bien energético que sea como que sea como algo que en el fondo es como uno va a jugar un partido de fútbol ¿cachai? y lo da todo ¿cachai? y terminai de hecho terminai sudado entero eh de hecho el otro día había un video un amigo también que otro integrante que pasó por la banda otro guitarrista que hablaba también de la experiencia cuando tocó en la banda y que a veces terminó vomitando ¿cachai? porque porque harta la entrega ¿cachai? entonces por ahí parte como como esta esta idea de de hacer una música que sea para adelante que sea bien energética que y que aparte de eso la entrega en vivo sea sea así ¿cachai? Liz ustedes comenzaron en el 2008 y en el 2009 sacaron un trabajo discográfico Bajo el Sol Huellas ¿cómo fue el proceso también como de composición y de escritura de este álbum y también ¿cómo salieron como los recursos para grabar y estas cosas? mira justo también en ese año o sea lo que tiene que ver con las canciones salió así de una de hecho fue como 2008 partimos tocando ha sido como a mediados del 2008 y el disco lo teníamos en 2009 listo entonces salió como mantequilla o sea fue una cosa así súper rápida tocábamos improvisábamos hacíamos la letra y qué sé yo y ahí se fue moviendo y la hicimos corta como decimos acá en Chile hacer la corta de una o sea entonces el tema de los recursos y todo bueno ahí tuve la suerte también de que yo también estaba comenzando con mi estudio de grabación en ese tiempo y y lo grabamos todo en la casa con la ayuda de obviamente de amigos que están metidos dentro de la del tema del sonido de Carlos González que es un ingeniero de sonido que también estuvo conmigo ahí ayudando aportando con con experiencia y todo entonces bueno fue hecho así como súper a la marcha y nada salió salió rápido salió bien y no tuvo buenos resultados por lo menos cuando 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 lo estrenamos bueno por aquí he visto que ustedes tienen como un recorrido de participación en grandes festivales y ustedes estuvieron aquí en Colombia y en Medellín y en Bogotá bueno pero hay algo que me gustaría también saber acerca de la parte de Chile que fue Lulapalooza como fue la experiencia de haber estado en este concierto que es uno de los grandes de ustedes allá no super o sea fue increíble fue fue se había recién instalado como el nombre acá en Chile porque habían hecho ya la primera versión y estuvo o sea el momento que nos dieron la noticia fue imagínate o sea fue como era como un sueño ¿cachai? porque aparte aparte de todo lo que tiene como el la marca todo lo que tiene como lo que trae con la con la historia del festival el compartir con otros músicos el ver otros shows el vivir esa experiencia como de un festival que tiene mucha variedad fue fue para nosotros fue súper una experiencia súper linda de hecho había gente de Colombia también que no estaba no fue a haber tocar ¿cachai? o sea que estaba ahí en el público que había ido cuando cuando tocamos en el altavoz y que luego vino a Chile como a al festival entonces fue una experiencia súper linda fue súper aparte que también estés con las condiciones técnicas buenas para poder dar el show que tú querís dar porque hay veces que no tenís siempre la no sé porque uno quiere hacer un show con buenas luces con buen sonido y todo y ahí estaba todo entonces estuvo estuvo impecable fue una linda experiencia y siguiendo y siguiendo por esa rama de ¿cómo? ¿el perrito? sí aquí siguiendo por esa línea de de conciertos ustedes también le abrieron el concierto a Smashing Punkies ¿cómo fue el proceso como para ustedes estar ahí en esa tarima junto a ellos y no sé si de pronto compartieron experiencias con ellos bueno eso fue uno de los fue uno de las tocadas extrañas la verdad porque pasaron hartas cosas ese día para nosotros para mí por lo menos Smashing Punkies es una de mis bandas favoritas de la vida entonces lo mismo o sea fue como pucha que que sueño que sueño el que estamos viendo ahora entonces llegamos ese día montamos todo qué sé yo fue todo súper bacán llegó el stage manager de ellos esto es como una anécdota igual que pasó se lo puede contar pero llegó el stage manager de ellos nos dijo bueno chiquillo me presento soy no sé cuánto ya ni me acuerdo soy el stage manager y les pido por favor que respetemos los horarios que eran de las 8 de la tarde o sea de las 8 de la noche hasta las 8 y media que era nuestro show y de las 8 y media ellos montaban sacaban las cosas de nosotros y dejaban todos listos los smashes la cosa es que tuvimos algunos una cosilla entremedio que nos hicieron perder el tiempo entonces justo ahí habíamos dejado el single para el final entonces ya me acuerdo que ya los últimos temas veía a nuestro roadie que nos hacía así por favor así como por favor pare el caché porque ya nos estábamos pasando nos habíamos pasado como dos minutos pero como a veces los gringos son medio no sé son medio exagerados bueno y son correctos en el fondo que tiene que ser así si dijimos las 8 y media terminamos las 8 y media nos pasamos 3 minutos y nos bajaron casi nos tiraron las cosas para abajo la batería fue fue bien extraño y hasta el mismo stage manager de ellos le habíamos dicho que queríamos conocer a la banda después habíamos hablado no después nos presentamos y al final casi terminamos peleando pero bueno aún así fue fue una experiencia linda y fue acá en verde después también quedamos algunos medio amurrados pero lo vimos igual de saber de conocer a la persona y ya terminar peleando que nosotros siempre nos pasa de hecho cuando tocamos en el altavoz también nos pasó cosas raras teníamos que tocar a las 4 y media y no sé por qué se atrasó bueno se atrasó el show por varias cosas que pasan entre medio de las bandas que están tocando y se atrasan un poco la cosa que justo a la hora que empezamos nosotros empezó a llover o sea yo sé que es normal como un del obvio es normal que en Medellín llueva yo me acuerdo que pusimos a Octavio Mesa pusimos un tema de Octavio Mesa y me acuerdo que yo me acuerdo que empezamos y empezó una lluvia así pero torrencial y nos mojaba todos los pedales abajo no veíamos nada cachai los efectos que teníamos entonces fue como súper extraño la verdad esa es lo que pasa aquí al Medellín cada vez que hace el altavoz Medellín sabe cuándo es y llueve y después salió un arcoiris y la mitad también o sea que estamos tocando y vi un arcoiris y después preocupaba amor y odio ay no bueno ya que estás hablando sobre el altavoz cuéntanos un poco más acerca de esas experiencias de haber conocido pues acá en la ciudad y todo eso qué te puedo decir o sea paisas son increíbles son súper amorosos amables para nosotros fue también fue como un sueño porque era la primera que salíamos del país también entonces mira Jonathan el Paya el Paya es un bacán también el Paya está ahí también Paya de la sinfonesca y o sea fue una experiencia súper linda aparte también tocamos en Aranjuez que el Paya nos consiguió una tocata justo en un local que ya se volvió el nombre pero era increíble entonces tocamos ahí y al otro día tocamos en el altavoz y no me acuerdo que o sea todo lo que tiene que ver con con Medellín fue un sueño o sea me acuerdo que terminamos terminamos o sea ni siquiera dormimos anoche seguimos de largo me acuerdo que estábamos en un bar con Roy Draco Rosa y unas cosas más raras que la chucha pero fue todo increíble o sea yo me lo tengo lo tengo así como muy muy pegado en mi corazón entonces me encantaría volver hemos tratado de hacer como una movida para poder volver pero bueno algún día seguirá y como llegaron ustedes a tocar en Bogotá también como fue la experiencia lo de Bogotá fue justo antes de viajar a Medellín bueno cuento corto yo venía hablando con un man que es J. García que él toca en un grupo que no sé si todavía existe pero se llama Ciego Sordo Mudo que era con el guitarrista de los Atercio Pelado entonces con él nos hicimos amigos porque él es chileno y él se fue a ir después de Colombia y ya bueno ya vive mucho tiempo en Colombia entonces con él conseguimos como más que nada todos estos contactos para poder hablar con Santiago también Arango creo que se llamaba que era el man del altavoz y nada pues ahí también salió lo de Casa Jaguar que era en Bogotá y que Casa Jaguar tocamos con 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 los Ciego Sordo Mudo y con otro grupo de blues que no me se me olvidó cinco peatones con ellos oye no sé cómo me acuerdo ahora no me acuerdo nunca de nada y ahora me estoy acordando de todo entonces nada estuvo súper bueno tocamos ahí también y estuvo muy prendido me acuerdo que veníamos bajándonos del avión y tuvimos que ir a prensa y de ir al tiro a tocar de hecho el baterista como se enfermó de la guata como que se tomó un whisky en el avión y se cagó la guata entonces fue como también raro pero lo pasamos increíble todo lo que fue Colombia fue muy bacán esa gente incumpliendo las leyes en los aviones prácticamente porque hay otros saludos está Edu que dice ahora su goto vuelve y dice que pasa Abreo Matías Gonzalo Hacías Díaz está amigo mío son amigos de Chile sí pero también Matías Matías viendo aquí viendo el mejor frontman de Chile Matías está bloqueando porque Matías es el guitarrista de la banda pero está bien le dijimos oye Matías por favor pon algo ahí pon algo que es el mejor frontman de Chile Matías Piedic es un partner querido un abrazo mi amigo querido es un cabo él también tiene unos temas increíbles el más sexy puso viste estamos con una relación paralela ahí ay por aquí está John dice aguanté amigos de la mala senda tuve un gran honor de compartir escenarios junto a mi banda los muchos en Leming Bar eso bacán un abrazo a John querido también tocamos ahí en un bar en el barrio Villavista acá en Santiago súper entretenido y ya que mencionas de estos así toques que han tenido por allá en Chile y en otras partes de Latinoamérica en donde más han tocado qué experiencias memorables tienen hasta el momento hemos hemos tenido harta suerte con eso o sea hemos tocado tocamos en Argentina también en un festival con un grupo que se llama Parte Planeta y con unos amigos también de un grupo que se llama Flow que son de Paraguay que ellos después vinieron a Chile vinieron el año pasado y también tocamos acá en La Batuta que es como un bar bien conocido estuvo súper bueno también eso tocamos en Santa Fe y y de las tocatas grandes también tocamos con Candlebox que fue una experiencia súper linda que es un grupo que me gusta harto es un grupo de los noventes que ustedes son más jóvenes no deben cuchar pero es muy bacán también en un festival que se llamaba Santiago Get Louder que fue un un festival de los grandes festivales así como de rock y metal que se hicieron acá en Santiago y ahí tocó Fate No More tocó Deftones tocó System of Fan y nosotros estábamos metidos ahí también y no sé son puras cosas puras experiencias lindas que uno lo hace en el fondo como sentirse seguro de que la decisión que tomó de estar en la música de hacer música es la correcta son sueños que uno vive son premios que uno vive también a lo que hace y bueno y aparte de eso como ha sido lo de la pandemia ya ustedes también ya salieron de esto ¿cómo eran los ensayos para tener esos conciertos y todo eso? ¿o ustedes allá en Chile también tuvieron conciertos virtuales? no la verdad no hemos tenido nada porque hemos estado más que nada en este tiempo como planificando qué es lo que podríamos hacer de aquí en adelante estábamos viendo tenemos hartas hartas sorpresas como que van van a ir saliendo seguramente no voy a dar tiempo pero pero se viene ahora porque siento que como que cumplimos un ciclo de 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 los 11 años que llevamos tocando entonces queremos hacer como en el fondo un compilado sacando como algunas cosillas que dejamos en el camino también entonces estamos estamos pensando en eso y en el momento que ya hay que tocar juntamos todo de nuevo y ahí le ya le damos y empezamos a a en el fondo mostrarnos ya y es bueno a veces también estar como un rato afuera porque el año pasado el año pasado y el antepasado tocamos mucho entonces a veces es bueno un ratito estar como ahí apaciguando la cosa y para que para adelante ya se venga como a cansarlos de nuevo a todos listo da tú la presentación Pris que vamos a pasar otro video de la mala senda creo que es desaparecer si no estoy mal Dani está bien y seguimos contigo y y y y y y Escucha el grito de dolor Rugido, pánico y terror No me conmueve, no señor Olvida siempre del presente Que eso ya pasó Si bajo tus pies Sonarán mis pies Desaparecer Si mis marcas se dejarán ver Comprender Desaparecer Montañas negras suman suspensión Figuras raras tiran sin amor ¿Por qué no sientes el dolor? ¿Por qué no vibras? ¿Por qué no gritas? Si bajo tus pies Sonarán mis pies Desaparecer Si mis marcas se dejarán ver No eres contentes Desaparecer 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 Si bajo tus pies Sonarán mis pies Desaparecer 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 cómo se dio para recrear este tema bueno este tema, o sea, este videoclip lo dirigió Moisés Sepúlveda que es un director de acá súper talentoso también, y que él tenía una idea de hacer un video que más que nada hablará de la eutanasia y de la libre elección de cada uno que tiene con su vida porque hay gente que vive, o sea, uno pensando en la desigualdad que tiene la gente acá, en todo el mundo que hay una desigualdad terrible en el fondo tiene que permanecer quizá a veces anclada a una enfermedad que sabe que al final va a terminar con su vida y no puede tener la opción de cerrar ese capítulo entonces esa canción y ese videoclip en el fondo está directamente enfocado en eso acá en Chile creo que en Colombia no es legal la eutanasia para algunas cosas y no estoy mal pero eso es con permiso claro pero acá no y acá obviamente los sinvergüenzas del gobierno que hemos tenido hace ya bueno desde la dictadura hasta ahora tienen a la gente en el fondo que la gente que tiene más vulnerable la tienen viviendo mal y más encima ni siquiera eso es legal acá en Chile entonces nada es terrible o sea era la única manera de nosotros de poder quizá poder aportar con un grano de arena con eso o sea cada uno tiene la decisión de hacer lo que quiera con su vida la verdad sí pues yo me puse súper nostálgica lo siento bueno pues a lo que tú acaso es decir acerca de Chile bueno cómo van las protestas ayer la verdad con esto de la pandemia las protestas como cuando empezó el estallido social en el 19 de octubre apaciguaron un poco en el fondo lo que tiene que ver con las calles pero en el corazón en el fondo está todo en juego o sea estamos todos pensando en que este sistema tiene que cambiar estamos todos pensando en que estamos esperando que el plebiscito que viene ahora en octubre se lleve a cabo porque uno no sabe con estas ratas del gobierno qué puede pasar porque hacen todo lo posible para que uno después para poder boicotear esto entonces estamos todos esperando en el fondo que eso se lleve a cabo de poder cambiar una constitución que se hizo en el régimen militar a cuatro paredes entonces todos queremos en el fondo que eso pase y que este país en el fondo empiece a por lo menos tener derechos por lo menos que haya salud que haya educación gratis que la gente no se tenga que endeudar porque te enfermaste y a veces uno se enferma porque este mismo sistema que tiene lo hace colapsar entonces es como un loop que no está bien y eso es lo que estamos esperando lo de las protestas todo eso se va a empezar a apaciguar cuando ya la gente pueda tener sus derechos y cuando la gente se sienta en el fondo se sienta bien de que en el fondo esto es un país más justo cuando este país sea más justo y ya toda esta cuestión se va a acabar yo creo que nunca nunca la gente va a estar conforme nunca todos vamos a estar conformes nunca todos vamos a tener las mismas ideas pero por lo menos que la injusticia se empiecen a se empiecen a acabar totalmente de acuerdo lo mismo pasa aquí en colombia pero bueno yo lo sigo muy de cerca porque mi polola mi pareja mi novia ella es colombiana entonces también sigo muy de cerca todas las cosas que están pasando allá ah bueno ya por ahí si entiende un poco más también aparte de lo que nos está pasando por acá claro y son cosas muy parecidas entonces yo creo que la revuelta viene ya de como de continente ya una cosa mundial así que eso si eso es verdad y bueno acerca volviendo ya como al tema de la banda como que influencias musicales tienen ustedes para poder haber creado la banda y para tener esos ritmos hay varias cosas la verdad yo me acuerdo que estamos tratando de cambiar en todos los discos igual tratar de poner alguna cosilla diferente en cada en cada disco los primeros ya tenían un toque como había unas cosas no sé del rock no entero de quizás un poco del grunge de lo que fue como quizás un poco Nirvana quizás un poco no sé Nine Inch Nails por ahí va algunas cosas mezclar un poquito de como de de hardcore también que nos encanta del punk fue como una mezcla de varias cosas y en este minuto estamos como en lo último que sacamos el año pasado que el Avisal que el disco que sacamos en a mediados de año que fue el primer tema que pusimos en el programa tiene como un toque ya un poquito más industrial entonces nos fuimos como por ese lado y ahora como en el fondo lo que estamos planeando es como por qué lado nos vamos a tirar porque nos gusta nos gusta mezclar nos gusta no nos gusta quedarnos justo en una en un estilo en un sonido tratamos de arriesgarnos cachai porque no al final a nadie le le importa a nadie le tenemos que cumplir cachai solamente a nosotros y en hacer música a nosotros y en ir mutando y en ir evolucionando y ya siguiendo ese tema de evolucionar cómo ha sido la evolución de la banda en estos 12 años tanto musical como líricamente musicalmente yo creo es lo que lo que estaba comentando anterior que es ir probando con estilos nuevos probando con sonidos probando con 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 arriesgarnos a a cosas que no hacíamos antes es tratar de de jugar jugar en la música cachai yo una vez es como que no pierdo como un poco ese ese gusto por componer el gusto que tenía cuando era chico cuando uno partió en esto entonces estamos buscando eso o sea lo que el desarrollo y la evolución musical ha sido desde el comienzo hasta ahora de poder jugar de poder buscar cosas nuevas de poder buscar meter sintetizadores antes ocupamos más guitarra ahora ocupamos otros instrumentos menos guitarra y más efecto y cosas así entonces en eso estamos y en la parte lírica yo creo que es tratar de ser un poco más más crudo quizás como más 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 al hueso con las letras los primeros discos fueron un poquito más metafóricos y ahora son un poquito más directos tienen no sé ahí va evolucionando como la la pluma pero pero en el fondo es siempre estar como jugando y arriesgando un poquito más listo y que se viene para la mala senda este resto de año y 2021 eso son sorpresas pero yo creo que la idea es que los que nos estén viendo y todo puedan entrar en nuestras redes sociales porque ahí vamos a ir contando todo paso por paso ahí pusieron el instagram y todo pero van a venir cosas obviamente cosas interesantes va a venir un buscar mirar el baúl de los recuerdos con todo el material que hemos tenido y que hemos guardado algunas entonces ahí van a ir saliendo cositas bueno y ustedes ups y ustedes tienen planeado cómo salir este resto de año pues me imagino no sé cómo sean los regímenes ahora podemos salir hasta la plaza y por ahí no más entonces pero y la idea es como apenas apenas se activen los shows en vivo o sea nosotros queremos estar ahí la idea también es poder ir de nuevo poder viajar y todo pero ya viendo las cosas como están en el norte como que siempre el sur como que a veces el pueblo sur toma como los ejemplos de las cosas que hacen allá y hasta el momento ya se canceló todo hasta el 2021 entonces probablemente nosotros vamos a tener que esperar un poco pero pero veremos la forma como de de poder conectar de nuevo de acercarnos de nuevo como toda la gente que le gusta nuestra banda y nuestra música así que ya vamos para allá esa era mi pregunta a ver si van a salir como del país porque no sé cómo son los regímenes allá pues para poder salir todo eso porque acá como ya que como en septiembre si no estoy mal de lo que está empezando pues de septiembre de que ya podemos como viajar entonces por eso te estaba preguntando si tienen como un lugar como ya después de salir de toda esta pandemia salir a viajar a algún lugar con la banda o algo así siempre siempre los primeros siempre los primeros lugares como que tenemos en mente como es Colombia de hecho este año también teníamos la opción de ir a Paraguay a una a una vuelta con los amigos de Flow que son los son estos chicos que yo les comentaba que vinieron también a tocar acá en Chile que son 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 bien un grupo bien importante de Paraguay teníamos ya más o menos preparado algo así pero con esta que quedó ya no pudimos entonces vamos a tener que postergarla entonces seguramente Paraguay vamos a buscar la forma de llegar de nuevo a Colombia y todo eso se va a dar cuando ya empiecen a no sé cuando se empiecen a abrir ya todas las opciones listo y para ir cerrando es que se nos queda por saber de la mala senda o un mensaje que quieras que quieras dar a los que nos están viendo bueno un mensaje de unión para en fondo para todos los amigos de o sea lo que no hemos visto acá en Chile que sigamos que sigamos para adelante que vamos por el apruebo que el apruebo sí o sí tiene que salir y va a ganar por no sé por goleada y de unión de unión que no se dejen llegar también por los medios de comunicación muchos que son los medios de comunicación establecidos que siempre tratan de confundir a la gente en el fondo las redes sociales a veces pueden hacer un poquito más y unir a la gente y eso es el mensaje o sea es un mensaje de unión y que vamos a estar mejor vale dale dale no que nos vuelva a recordar las redes sociales que no las diga él que no nosotros nos ponemos ahí pero que no las diga bueno las redes sociales instagram facebook spotify todo es la mala senda no tenemos ningún banda la mala senda ni nada de eso no todo es la mala senda la página web donde también están nuestras ahí están las redes sociales es la mala senda punto cl triple doble la mala senda punto cl y que más eso ahí está todo en nuestro instagram donde estamos más más activos listo entonces ya saben gente por aquí estuvimos con goto que es de la mala senda y bueno ya saben los invitamos a que estén super pendientes de las sorpresas que ellos tienen que nos contaron un poquito y que lo sigan en tus redes sociales para que también estén escuchando la música acerca de ellos algo que quieras decir no un saludo parceros ojalá poder ir a algo en un mango y che una cerveza en ese lugar tan hermoso ojalá que venga luego que así sea bienvenido muchas gracias goto y bueno hasta una próxima chao vale gracias un beso chao cuídate bye bueno como les acabé de decir estaba por aquí goto que es de la mala senda avisos parroquiales el parcero pues ya no va a seguir como lo teníamos martes y jueves sino que solamente serán los martes entonces a la misma hora claramente super pendientes a las 7 de la noche todos los martes y redes sociales tú o yo pero vamos a decir quién viene para septiembre ya la otra semana como a usted le gustan las sorpresas yo no sé dígame usted ah bueno no vamos a decir nada Priscila no como quieras bueno será así pues bueno para la otra semana se viene lo que es Alejandro Silva entonces estén pues pendientes por ahí y toda la cosa a las 7 de la noche estaremos acá con él y ya redes sociales estamos como canalzona6tv.com es el parte que acá nos pueden seguir viendo los videos de entrevistas anteriores para participar pues en nuestro programa y toda la cosa si tienes una banda o eres solito puedes ir gratis www.canalzona6tv.com es dudas participar y bueno ahí los estaremos leyendo y los estaremos invitando acá al programa y no pues que nos llegan en todas las redes sociales como canalzona6tv.com exacto muy bien Dani y bueno este fue el parche de hoy hasta el próximo martes a las 7 de la noche con Alejandra Silva Alejandra Silva listo chao chicos chao 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 chao